Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yadi y hoy les voy a compartir una receta muy fácil, rendidora, deliciosa. No vamos a utilizar carne, pero va a tener mucha proteína. Y los vegetales son los mejores aliados para una comida saludable, nutritiva. Y aquí tengo tres tazas de espinacas baby, lavadas y desinfectadas para esta receta. Tres papas, aquí las corté en dados, tamaño, bocado o medianos y les estoy dejando la cáscara. Dos zanahorias, aquí las corté de forma transversal, medio centímetro aproximadamente de grosor. Y vamos con las especias. Vamos a necesitar una cucharadita de consomé de vegetales orgánico, una cucharadita de sal, una cucharadita de páprica, un cuarto de cucharadita de comino y pimienta. Pasta de tomate, aquí tengo una cucharadita y esto es opcional. Los ingredientes te los voy a dejar en la caja de descripción y al final del video. Vegetales, un tomate, un cuarto de cebolla blanca, dos dientes de ajo y pimientos pequeños de colores. Aquí ya los tengo todos cortaditos como puedes ver en cuadros muy finitos. La cebolla, el tomate, los pimientos y el ajo. Vamos con las proteínas. Garbanzos, esta leguminosa aquí la tengo en lata, son 400 gramos, la lavé al chorro del agua. Pueden ser garbanzos naturales cocidos. Tres litros de agua. Y quinoa o quinoa, este pseudo cereal altísimo en proteína y también rico en fibra sin gluten. Vamos a necesitar un cuarto de taza. Iniciamos la preparación calentando una olla grande, aproximadamente para 3 o 4 litros de agua. Aquí voy a colocar 2 cucharadas de aceite de oliva, puede ser aceite de aguacate o también aceite vegetal. Voy a poner la cebolla y el ajo juntos para que empiecen a citronarse. La olla, como te dije, la puse unos minutitos antes al fuego, por lo tanto ya está caliente y se van a sellar mucho más rápido el ajo y la cebolla. Esto va a tardar aproximadamente un minuto. Cuando ya estén reblandecidos, la cebolla esté transparente, vamos a agregar el resto de los vegetales para hacer este sofrito, que le va a dar mucho color, pero sobre todo sabor y sustancia a esta sopa de garbanzos con quinoa. Agregue los pimientos y los tomates. Vamos a saltear aproximadamente por medio minuto y en este momento la flama la bajé a la mitad. Ahora vamos a poner todas las especias. Son nuestras mejores aliadas en la cocina saludable para darle mucho sabor a los alimentos sin tener que agregar otro tipo de grasas, sobre todo saturadas, que no le hacen nada bien a nuestro corazón. Agregue como media taza de agua porque voy a desglasar la olla. Todos esos residuos que quedan pegados al fondo y tienen mucho sabor, con el agua se remueven. Completé a un litro de agua y ahora voy a poner los vegetales. Mira que estoy poniendo las tazas muy abajo porque si yo las pongo muy arriba, cuando ponga los vegetales van a pringar y puede haber un accidente. Papas, zanahoria y espinacas a la olla. Ahora voy a poner la quinoa. La lavé directamente al chorro del agua, la dejé reposar por unos minutos y ahora la voy a integrar. La quinoa o quinoa es un pseudo cereal, como te comenté, altísimo en proteína y rico en fibra. Su combinación con los garbanzos hacen de esta comida llena de proteínas vegetales y la estamos combinando con vitamina C en los pimientos, el tomate y las espinacas. De esta manera los aminoácidos se van a fijar. Acabo de poner la pasta de tomate. Esto es opcional porque le va a dar mucho color a esta sopa. Ahora probamos, rectificamos el sazón, le falta un poquito de sal, agrego media cucharadita más y espero que esto rompa el hervor. Aquí la quinoa empieza a reventar, es momento de tapar la olla. Vamos a dejar un espacio para que no se nos vaya a rebozar y dejamos cocer por 15 minutos a flama media. Pues esta sopita ya se enfrió, me está esperando para darle una probadita. Pues qué les puedo decir, está delicioso este caldito o sopa de garbanzos. Viste qué fácil fue prepararla. Yo me siento muy orgullosa cada vez que una receta llega a la mesa, así que te invito para que te animes que cocines, hagas recetas económicas, rendedoras, saludables y que te sientas muy orgulloso cuando llegues también a la mesa. Si te gustó este video te invito para que lo compartas y si aún no te has suscrito al canal también te invito para que lo hagas. Cada semana tenemos recetas nuevas. Muchísimas gracias por haber llegado aquí a Cocina de Adi y yo te espero muy pronto con nuevas recetas.